Hola gente gente, nuevamente aquí al canal, aquí soy regular, recordándose como siempre con ustedes, Battle of Us parte 2 comprende una gran cantidad de enemigos a lo largo de ambas campañas, tanto la Ellie como Abby, pero es sin duda la facción de Serafita es la que seguramente te dio mucha intriga, y que al día de hoy hay mucha información que te encantaría poder saber acerca de ellos, ya que hay algunos detalles que simplemente nos explicaron en el juego. Pero de entre toda la información que podría uno querer saber acerca de esta facción, la que a mi seguramente me llenaba muchísimo de curiosidad cada vez que terminaba el juego, es de saber exactamente quien es el Serafita con el que combatimos con Abby en la misma isla de los Serafitas, ya que no solamente tiene proporciones muy diferentes a los Serafitas con el que habíamos combatido, tanto en aspectos físicos como en la forma que se nos presenta, Estoy muy seguro que tú también habrás tenido esa gran inquietud, esa curiosidad de saber exactamente quién es, si puse un alto cargo o simplemente es uno más y ya. Pues eso es lo que veremos el día de hoy, te daré tres explicaciones con diferentes puntos de vista para así poder tener una mejor interpretación sobre este personaje. La primera será la primera impresión, la segunda será la investigada, y la tercera será una teoría loca. Así que sin más, empecemos con estas tres explicaciones. Para la explicación de la primera impresión tenemos que basarnos en la jerarquía de los Serafitas, muy por debajo en el primer nivel se podría decir que están los agricultores y aquellas personas que se quedan en la isla para dar atención a los demás. En el segundo nivel estarían los guerreros y guerreras, quienes serían los enviados a Seattle para poder investigar, recoger recursos o también poder dar pelea a los lobos. En el tercer nivel se mantendrían los guerreros y guerreras, pero estos en su estado salvaje, aquellos que tienen mucha más masa muscular que las demás personas y por ende mantienen peleas más prolongadas y también tienen más resistencia. Luego se dirían los ancianos, quienes son actualmente los que dan las órdenes en esa facción. Y por último, más arriba estaría su profeta, su dios a quienes veneran día, tarde y noche. Pues la explicación de la primera impresión indicaría de que este Serafita sería uno de los ancianos. Para empezar, estamos en la isla Serafita, en el territorio. Estamos en pleno combate, en plena guerra de ambas facciones, Serafitas y Lobos. Así que todo aquel que pueda combatir está en esta pelea, incluyendo a los venerados ancianos. Que bien es cierto, ancianos no necesariamente son personas que están postradas en una silla y ya no pueden moverse o hablar muy bien. Anciano puede estar desde una persona de 70 años que aún está con actitudes físicas y puede aún combatir. Recordemos que ser anciano en este tipo de facciones no solamente sabiduría, sino también experiencia a lo largo de los años en combate. Y más aún teniendo en cuenta de que ese Serafita le dio combate mano a mano a Avi. La cual es básicamente uno de los personajes más rotos que hay en The Last of Us Parte 2, por la increíble fuerza física que posee. No por algo también le dio pelea al Rey Rata. Además, la forma en que se nos presenta este Serafita es un tanto especial, ya que parece que tiene algo en contra de Lev, pero de una manera más personal. Tengamos en cuenta que los Serafitas tenían la misión de eliminar a Lev y a Yara por ser apóstatas, por dejar la facción. Y que dentro de estas razones era que Lev, que en realidad se llama Lily, había escapado porque no deseaba casarse con el anciano tal como la facción había ya decidido. Y que de una manera increíble y coincidente, este fue el anciano con el cual Lev debía de casarse. Razón por la que él quería eliminarla a toda costa, porque lo había rechazado. Para la segunda implicación, que es la investigada, es básicamente lo que el propio juego te muestra y que te confirma. En este caso, de que este Serafita sea uno pero salvaje, no necesariamente uno común ni uno anciano. Simplemente de esos salvajes que están más experimentados y que tienen más combate prolongado. Para empezar, sabemos de que aquellos Serafitas que son enviados a Seattle son los guerreros y guerreras, que pueden estar en estado común o simplemente que sean salvajes. Pues bien, la pregunta sería entonces, si realmente ese Serafita con el que combatimos con Abby, casi al final de la isla Serafita, es uno salvaje, ¿cómo es que no nos cruzamos con uno similar en aspectos físicos durante todo Seattle? La respuesta a eso podría ser en los detalles de las características físicas que tienen los Serafitas con los que combatimos en Seattle. Como podemos ver, la mayoría de ellos, por no decir todos los que combatimos en Seattle, son jóvenes. Se nota que tienen o oscilan entre los 20 e incluso hasta los 50 años. E incluso me atrevo a decir 60 años, ya que hay una escena en la que Owen y Abby conversan en el barco y él menciona de que estuvo frente a frente a un Serafita que se veía viejo. Esto significaría que aquellos que se quedan en la isla Serafita para poder resguardarla y protegerla serían los Serafitas salvajes, pero aquellos que tienen ya una mayoría de edad más alta, como en este caso, aquel que pelea contra Abby para proteger a Lev. Después de todo, la isla no puede quedarse sin algún tipo de defensa mientras los más jóvenes están en Seattle, y qué mejor que aquellos Serafitas que están cerca del retiro. Aquellos que ya no pueden darse el lujo de estar realizando viajes prolongados, pero que de todas formas en combate son más que experimentados. Razón por la cual este Serafita, a pesar de todo el daño que recibió por parte de Lev y Abby, se mantuvo aún firme y trató y casi logró de poder acabar con Abby. Además que si nos vamos a la sección de extras en el menú principal del juego, en galería de modelos, podremos ver que a este Serafita no le han puesto ancianos, sino también Serafita salvaje. Y por último tenemos la teoría loca, aquella que seguramente te va a sacudir un poco la mente una vez que la escuches, ya que este Serafita no sería un anciano, ni tampoco un guerrero común, sino que sería alguien que ya habríamos conocido en la historia de Abby, aunque de una manera indirecta. Si conoces bien el trabajo de Neil Druckmann en la saga de The Last of Us, has de saber que a él le gusta meter muchísimas referencias en sus juegos, y que también cada detalle que está dentro de cada historia, se encuentra ahí por un motivo en específico y no simplemente por azar del destino. Entonces que pensaría si te dijera de que este Serafita con el que combatimos con Abby, es en realidad parte de la familia de aquellos que tenían en posesión el bote antes de que Owen encontrara el acuario. Por si no lo recuerdas, antes de que Owen encontrara el acuario, ahí se encontraba viviendo un padre con sus dos hijos. Para no hacerte la historia tan larga, estos dos hijos al final terminan hundiéndose los Serafitas y dejando a su padre a su suerte. El nombre de estos dos hijos es Ricky y Max, siendo Ricky el hermano mayor, pues la teoría dice de que en realidad Ricky es ese Serafita con el cual combatimos con Abby, y que al final termina por azar desde el destino encontrándose con nosotros, y por supuesto sucumbiendo hasta la fuerza de Abby. Seguramente de escuchar esta teoría tu mente haya explotado un poco, y te estás poniendo a preguntar si realmente esto es posible. Siéndole sincero, la primera vez que leí esta teoría me pareció muy buena, un poco rebuscada, pero si me parecía muy interesante. No obstante, después de poner un poco los detalles al respecto, me di cuenta de que hay algo que no encaja, principalmente en la cronología de los eventos. Sucede que son 5 años los que separan la primera entrega de Talazofas de la segunda. En estos 5 años fue la caída de Fedra, y por ende se dieron a conocer, o mejor dicho, naceron las facciones de los Lobos y los Serafitas. En estos 5 años ocurre la decisión de Ricky, el hermano mayor, de unirse junto con su hermano menor a los Serafitas. Además de que en una de las notas podemos notar algo interesante. Podemos leer de que su padre aún los quiere proteger porque ellos aún son débiles, dando a entender de que por el momento estos chicos, tanto el mayor como el menor, deben ser menores de edad aún. Si es por una diferencia de edades, posiblemente Ricky, el hermano mayor, aún sea un adolescente, mientras que Max aún sea un infante, y que a esa edad recién ellos se unieron a los Serafitas. Entonces por un tema cronológico es imposible de que Ricky sea el Serafita con el que combatimos al final de la isla, ya que por un tema de edad, Ricky, al menos en estos momentos, debería tener por lo menos unos 20 años siendo exagerados, no más. Y como vemos, este Serafita tiende, o se ve por su aspecto físico, a tener de 50 a más años. Además que si en el acuario nos fijamos al costado del cadáver del padre, podemos ver que hay un retrato, en el cual están tanto padre, madre, y los dos hijos Ricky y Max, y podemos ver que todos son de test blanca. Con esto podemos confirmar ya de que este Serafita no es Ricky, a menos que se haya metido un bronceo bien bravo, pero por mera lógica, obviamente no lo es. La teoría loca está muy buena, debo de admitirlo, pero con esto ya refutamos de que no es posible. Y bueno, que tal sería todo por el video de hoy. No sin antes, muchísimas gracias a todas aquellas personas que son actualmente miembros del canal. Y recuerda que si deseas ser parte de ellos y apoyar de esta manera, solo tienes que ir abajo en la descripción del video donde tendrás el link directo. Así mismo, me gustaría mandar un saludo para Yaudel, para Oscar García, para Mauricio Fuentes, para Martina Gil, para Elías Vargas, para Agustín Tapias, para Ronald Palacios, para Zulvina Bómez Nogues, y para todas aquellas personas que se toman el tiempo de ver mis videos. En serio gente, muchísimas gracias por el inmenso apoyo al canal. Espero que estas explicaciones te hayan dado una mejor perspectiva sobre quién realmente es este Serafita. A mí me hubiese encantado que realmente fuera uno de los ancianos, ya que era una de las grandes dudas que yo quería saber sobre esta facción. De todas formas, por temas de información que nos da el propio juego, habría que inferir de que este Serafita es tan solo uno salvaje, pero de mayor edad. Aún así, me encantaría saber qué es lo que piensan ustedes. ¿Cuáles fueron sus mejores teorías sobre este personaje cuando lo enfrentaron? Como siempre, lo invito a comentar abajo en la caja de comentarios. Conmigo Serafita, hasta la próxima. Nos vemos. Adiós.